La pregunta que tengo para el primer ministro es, en los últimos días, representantes de la oposición han pedido públicamente la renuncia de la ministra de la mujer, de la señora Ana María Romero, porque se ha conocido también que ella había recibido una transferencia de Odebrecht, o la ONG que ella dirigía en su momento, recibió una transferencia de Odebrecht. Y la pregunta es si usted respalda la permanencia de la ministra de la mujer en el gabinete. Esa es una primera pregunta. La segunda era si usted tenía oportunidad de preguntarle al presidente Kuczynski por qué en el año 2013 promocionaba la central hidroeléctrica de Chaglia, según un video que estaba colgado en la misma página de Peruanos por el Cambio, una obra que fue ejecutada por la empresa Odebrecht. Y tenía una pregunta para el ministro Nieto. Tenemos entendido que una de las dos vías que seguía habilitada para poder acceder a las bambas está siendo bloqueada por comuneros de la zona. Queríamos saber si ustedes tenían información al respecto y qué medidas se iba a tomar. Muchas gracias. Sobre el primer tema, sobre la ministra Romero, nuestra ministra de la mujer, ella como es de público conocimiento, fue parte, fue la directora ejecutiva del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia. Ella, esto era de público conocimiento, ella además ha informado a la prensa cuáles eran sus funciones, cuáles eran las fuentes de financiamiento. Nosotros hemos conversado con la ministra y la ministra tiene el respaldo de todo el gabinete. Sobre el tema de la promoción de una central hidroeléctrica, esa es una central dentro de muchas otras que existen. Creo que todos entendemos que en ese momento, en el año 2013, no había nada que involucraba a esas centrales eléctricas como un caso de corrupción. Como usted sabe, el tema que usted menciona es un asunto de seguridad interior. No es un asunto que me competa. Me podría refugiar entonces en los mandamientos que el presidente le ha puesto al gabinete, pero no lo voy a hacer. Efectivamente tenemos informes de esta situación. La situación se está actuando, ahí se está desarrollando un proceso de negociación y de diálogo con las comunidades, de modo que en el marco de ese proceso se van a tomar las medidas que sean necesarias y en su momento el ministro Carlos Basombrío tendrá que señalarlas. Alón Rodríguez, de Latina. Sí, ministro. Quería preguntarle, ministro Zavala, sobre la salida de Alfredo Chukihuara como embajador en Israel. ¿Cuál es el motivo de suceso? ¿Esto obedecería de repente a la cercanía que se sabe que tiene con Alejandro Toledo? Y la otra pregunta es si es que van a haber cambios en el gabinete en esta semana. Sobre el primer tema, se ha efectuado el cambio, son motivos de salud. Hoy día se ha publicado justamente ese cambio, ese traslado del embajador. Segundo, sobre el tema de cambios en el gabinete, no se tienen planeados hacer cambios de gabinete. Luis Claros, de ATV. Ministro, buenas tardes. Quisiera tener un comentario de usted sobre las declaraciones de la ex primera dama, Jan Karp, quien prácticamente amenazaba al presidente de la República, Pedro Pablo Cuchín, quien señalar que mejor se calle porque ella sabe lo que él hizo la última vez. Y sobre el mismo tema de la señora Karp, ella ha dicho que su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, volvería al país si cuenta con garantías de una justicia imparcial y no politizada. Sobre ese tema, ¿usted considera que hay injerencia política en esta investigación que se viene realizando en el caso de Brecht? A los comentarios de la señora Karp creo que no merecen respuesta. Lo que sí le puedo decir es, como ya lo expresó el presidente y algunos ministros y el que les habla también, creemos que el expresidente Toledo tiene que regresar y someterse a las investigaciones que se han dado. Nosotros lo que siempre hemos dicho es que todos tienen que ser investigados y la justicia va a ser igual para todos. Además, les digo que nosotros, si es que se declarara la orden al extranjero para que tenga que regresar el expresidente Toledo, a nivel de la policía ya se tienen los sistemas listos, al igual que en Cancillería. Entonces, si se produce esa solicitud, se tramitará como se tramita cualquier otra solicitud de esta naturaleza. Jorge Bayón, de Canal N. Buenas tardes, muy buenas tardes. Conozco el intervío para Canal N. Le he dos consultas. Una, respecto al tema este de los comunes referidos a un supuesto alejamiento suyo del gabinete ministerial. Quisiera confirmar esta situación o lo de emitir en todo caso. Y lo segundo es que tenemos entendido que ya se emitió un comunicado por parte de la BG, que lo gustaría tener hecho un poco sobre la situación del señor Enrique de Félix de Saavedra, ¿no? Muy bien. Amoderado de OAS, una de las empresas funcionadas brasileñas, y que actualmente, si no me equivoco, es el jefe de asesores. Sí, sobre el primer tema, sobre una posible renuncia. Ayer en la noche me llamaron y me preguntaron si había renunciado. Y es así como me enteré. Quiero decirles que esto es un rumor y además es un rumor falso. Nosotros estamos trabajando a nivel de gabinete con mucha fuerza para ejecutar el plan de gobierno del presidente Cuchiji, y no dejaremos que estos rumores falsos afecten o nos distraigan en nuestro trabajo. Sobre el caso del jefe de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros, quiero informarles, el señor Felices trabajó 16 años en este estudio de abogados Miranda y Amado. Es normal que dentro de los estudios de abogados uno tenga la representación legal de las empresas. Al igual que fue representante de OAS, lo fue de muchas otras empresas e instituciones privadas internacionales. Esta información en todo momento ha sido pública, es decir, ha estado en los portales de Proinversión. Y también tengo que informarles que el señor Felices, antes de entrar a trabajar en la presidencia del Consejo de Ministros, uno, renunció al estudio, dos, dejó de ser apoderado de estas empresas, además informó de este caso en particular. En mi conocimiento, me parece, el señor Felices actuó con total transparencia, es un abogado de reconocido prestigio, tanto en el sector público como en el sector privado, con estudios en la Universidad Católica y también en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Conozco más, hace más de 20 años al señor Felices y tiene mi total confianza. ¿Usted lo propuso? Sí, es un nombramiento que lo hago directamente yo. Gobierno del Perú, trabajando para los peruanos.